¡Suscríbete! Directamente para esta gente Con el sudor de nuestra propia frente Somos poetas elocuentes Con cuatro estilos Riman con doble fino Transportándose por kilo El DJ con los vinilos Yo con el micrófono Vamos pisando duro alrededor de toda esta nación Con pasión y preocupación dentro del juego Con fuego Aniquilamos todo el ego Luego despego de forma perfeccionista No soy artista de revista O maquillista sin su puta lista Sino el cronista de esta vida realista Sobre esta pista no rebota En el sonido grabando mis notas Líricas rotas cayendo por rotas Todo el suelo del escenario Vivo a lo largo del calendario Cientos de rimas guardadas en el armario Como las armas de un par de sicarios Cada diario con el alma de un revolucionario No busco fama ni salario Solo grita la música del vecindario Pero que nadie se malarme Para quitarme Recuerda que primero tienes que tumbarme El DJ está de nuevo en acción Provocando más de una adicción Cuando tomo el micrófono Y uno con un mon Envidia de otros para mi es motivación Sigo rimando con los grandes de mi zona Yo soy un warrior Tú solo eres un marica Que se siente hombre Cuando anda con los batos de su par Yo soy de la sinfonía Toda mi tropa Anda en la misma sintonía Vengo con metralla lirical Verbal Que hace que las groupies se pongan a bailar Súbanse la falda Y vamos a gozar Detonando rimas por tracks Vengo con mi colega Daz Suena cabrón Cuando el DJ pone el strad No soy Tupac Pero traigo el flash Activista Sin ser materialista No son carros Porque somos los ciclistas No me creo Autodidacto antifascista Yo nunca voy a ser racista Imperialista Preparados Porque vengo para la conquista Y no me insistan Que yo me apunto solo Borracho no me descontrolo Cabrón como el Apolo Y a fuego como el Cholo Yeah Yeah Real bullshit Man Ah La real media sin Porcocho Yeah Every mother fuck What's up Is Google Oh ¡Gracias!